Dejan de... o han cumplido sus mandatos los que se incorporan con todas las expectativas que tienen como políticos o como ciudadanos, como ciudadanos, las expectativas a su vez que se generan en la gente sobre la actuación. Pero lo importante es la globalidad y la significación de este acto. Esto también es una expresión de la democracia, doctor, ¿no? Sí, es una expresión, digamos que se utiliza con mucha habitualidad. No sé si será una fiesta, digamos, pero es un acto de trascendencia institucional el recambio democrático que es saludable, le hace bien al sistema, le hace bien a los partidos políticos dentro de ellos, es la renovación de sus milijentes. Y es importante también que la ciudadanía observe que, bueno, no son siempre las mismas cargas. ¿Está todo listo por el sábado 10? Bueno, me imagino que sí, acá está, bueno, toda la organización está haciendo, está a cargo del vicegobernador en ejercicio y del vicegobernador electo. Entre los dos están coordinando todo lo que va a ser. Va a ser en horas de la tarde, digamos, esto que no sé si ustedes lo conocen, creo que sí. Vamos a asistir con Eduardo Fenner al mediodía, a la toma de posición de la señora Presidenta de la Nación, y después vamos a volver a nuestra provincia para hacer todo lo nuestro a la tarde. Muy amable, como siempre. Gracias a usted.